El 5 de octubre marca los otorongos por el desarrollo de Ucayali, trabajo seguro con el otorongo y el pueblo de Ucayali crecerá. Ucayali, región con futuro. Edwin Vázquez será el presidente regional, ayudará a las madres, niños y a todos los jóvenes, por eso amigo tu mejor opción son los otorongos, él es el mejor. Queremos el bienestar de todo el pueblo, oportunidades para los utayalinos, unámonos con el otorongo, apoyemos al otorongo. El 5 de octubre marca los otorongos por el desarrollo de Ucayali, trabajo seguro con el otorongo y el pueblo de Ucayali crecerá. El 5 de octubre marca los otorongos por el desarrollo de Ucayali, trabajo seguro con el otorongo y el pueblo de Ucayali crecerá. Experiencia y garantía de buen gobierno, el otorongo. Edwin Vázquez será el presidente regional, ayudará a las madres, niños y a todos los jóvenes, por eso amigo tu mejor opción son los otorongos, él es el mejor. Queremos el bienestar de todo el pueblo, oportunidades para los utayalinos, unámonos con el otorongo, apoyemos al otorongo. El 5 de octubre marca los otorongos por el desarrollo de Ucayali, trabajo seguro con el otorongo y el pueblo de Ucayali crecerá. El 5 de octubre marca los otorongo por el desarrollo de Ucayali, trabajo seguro con el otorongo y el pueblo de Ucayali crecerá. Por la mejor opción para mi región, marca los otorongos. Queremos trabajo y educación de calidad, marca el otorongo, otorongo. Queremos salud y también seguridad, marca el otorongo, otorongo. Amigo Edwin Vázquez, el pueblo te apoyará, marca el otorongo, otorongo.